Con el patrocinio de Unicentro Medellín. ¿Qué tal amigos televidentes? Sean ustedes bienvenidos a su programa Negocios en tu Mundo. Media hora para aprender y disfrutar del mundo empresarial con Paola Rueda y Juan Carlos Yepes. Así que estamos muy felices de estar con ustedes. Claro que sí Juan y estoy feliz de comenzar en nuestro programa Negocios en tu Mundo con esta sección. Para destacar empresas e instituciones que vienen trabajando el tema de inclusión. En esta oportunidad estaremos con Colcafé contando cómo es este maravilloso programa. En el que personas con diferentes discapacidades o capacidades diferentes hacen parte de esta maravillosa compañía. Yo soy incluyente. ¿Qué es el banco de la gente y por qué va a promover muchísimo el tema del emprendimiento? De eso les vamos a hablar. Además hoy estaré con una maravillosa mujer. Rosalba Montoya de Manpower. Ella nos cuenta su historia de cómo una crisis la convierte en oportunidad de emprendimiento. Lo que todo emprendedor debe saber sobre las ventas. Eso es lo que vamos a hablar con el experto Jorge Martínez. Si usted no sabe vender seguramente va a tener serias dificultades a la hora de emprender. Hoy vamos a hablar de la importancia de las ventas en el emprendimiento con Jorge Martínez. Jorge, bienvenido. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo aquí aprendiendo de negocios. Claro que sí. ¿Por qué es tan importante aprender sobre ventas si yo quiero ser emprendedor? Bueno Juan Carlos, a pesar de que todo el mundo habla de ventas y que todo el mundo cree que sabe vender, muy pocas personas sabemos vender. La mayoría de las personas dicen, todos nacemos vendedores, todos sabemos vender, en cualquier momento vendemos y montan una empresa y se quiebran porque no saben vender. Entonces yo diría que es muy importante que toda persona cuando emprenda cualquier negocio, primero que todo, fuera de organizar su contabilidad, de organizar su administración, también organice cómo aprender de ventas. En eso hay que invertir. Jorge, ¿cuáles son esas características, esas virtudes que yo tengo que fortalecer para que me vaya muy bien a la hora de vender? Bueno, lo primero es que las personas deben respetar las ventas como una ciencia realmente, deben respetarla como una profesión. Porque es que ahí está el problema, que todo el mundo dice, no, eso cualquiera vende. No es sino que uno empiece a mostrar el producto y ahí me lo vendió. Yo tengo un amigo que me las compra, o mi tía me relaciona con tal empresario y yo sé que allá me compra. Entonces todo el mundo cree que improvisadamente se puede salir a vender al mercado. Y resulta que lo primero que hay que hacer es tomarlo como una profesión muy seria y algo que le va a conservar la compañía en el tiempo y que la va a hacer crecer, primero que todo. Y lo segundo es ya empezar a desarrollar unas habilidades personales. Jorge, ¿y qué le podríamos decir, por ejemplo, a un emprendedor, obviamente cuando está empezando tiene una estructura pequeña, pero obviamente necesita alimentarse de ventas para poder empezar a crecer? ¿Cuál sería entonces esa fórmula ideal si todavía no puede traer a otras personas? Claro, es que cuando las personas emprenden, en pequeño inicialmente, son semillas de emprendimiento, el personal es único, es una persona, o son dos o máximo tres, son dos o tres amigos que se juntan y montan una empresa. Yo como le voy a pedir que tengan área de contabilidad, área administrativa, área de exportaciones, de importaciones no van a poder tener. Área de innovación y de desarrollo. Exactamente, área de personal, si el personal son ellos. Entonces, en ese momento ellos son las áreas, ellos son las personas. E igualmente pasa con las ventas, ellos son las ventas de la compañía. Entonces, ¿cuál es la estructura? Ellos. Ahí es donde me encanta que me haya sido esa pregunta, Juan, porque yo le digo a los emprendedores, entrenense en ventas para que su negocio prospere en el tiempo. Más del 80% de los negocios que se emprenden se acaban en el primer año, y la mayoría es porque no saben vender. Como bien lo dice el famoso eslogan de responsabilidad social, no pueden existir empresas exitosas con comunidades excluidas y derrotadas. Hoy voy a hablarles de un tema que me apasiona y en el que realmente he vivido o de alguna manera ha sido una experiencia de vida que me ha transformado. Soy mamá de un niño con una discapacidad severa que hoy camina, y por eso comienzo hoy una sección maravillosa en este programa, en Negocios en tu Mundo, para hablar de inclusión laboral. Pues, qué bueno arrancar con un caso de éxito, por eso hoy mi invitado es Julio César Martínez, él es el gerente de gestión humana del negocio de café de industria colombiana de café, Colcafé. Así es que comencemos esta sección con una muy buena historia. En el año 2008, una persona con discapacidad auditiva llegó a la portería de Colcafé, y ahí comienza esta historia de inclusión. Pues, bienvenido Julio César, qué bueno tenerlo acá en Negocios. Muchas gracias Paola por la invitación, y qué rico que vengan a conocer nuestra experiencia de inclusión laboral, la cual queremos que ojalá se replique a nivel de toda la empresaría en Colombia. Efectivamente una persona llegó a la portería con un sobre, el cual decía que era entrega personalizada y era confidencial, para dirigida al gerente de gestión humana. Obviamente cuando llegó a mis manos, pues yo la abrí, y me sorprendí cuando vi que era una hoja de vida de Minerva Azul, pero en su parte superior, en la fotografía, muy grande decía, soy sordo. Inmediatamente cuando una persona de esas describe de esa manera, es porque quiere llamar la atención sobre algo, y ese día, mismo en las horas de la tarde, hice la llamada porque tenía una inquietud grande, el por qué esa persona tenía que recurrir a toda esa cantidad de parafernalia para poder que su hoja de vida llegara a mis manos. Y usted lo invita a la compañía, y esta persona llega acompañado de su mamá. ¿Qué pasa con las madres? ¿Por qué usted dice que hay un tema y es que son capacitantes o incapacitantes? Hay madres capacitantes y hay madres discapacitantes. La madre capacitante es esa que aparece aquí en las entrevistas con su hijo, donde está convencida de que su hijo lo único que tiene es una limitación, y que es una persona que tiene derecho al trabajo como cualquier colombiano. La madre discapacitante es esa madre que se resigna a creer que su hijo definitivamente es una carga para ella que la va a sufrir toda la vida, y que su única sumisión en su vida es cuidarlo celosamente y precisamente discapacitarlo para todo el mundo exterior. En este proceso incluso es fundamental todo el tema del lenguaje, ¿cómo nos referimos a...? Háblenos sobre esto. El tema del lenguaje es potente. Dicen los maestros del coaching ontológico que el lenguaje genera acción y modifica la realidad, y eso es cierto. Al llamarlas de la manera como llamemos las cosas, definitivamente las cosas representan una imagen. En el caso particular se habla mucho de personas discapacitadas. A mí me duele mucho cuando escucho incluso que muchos hablan de inválidos, otros hablan de minusválidos. Realmente ese es un lenguaje que no puede ser y que tenemos que erradicarlo del lenguaje empresarial y del lenguaje personal. La manera correcta, como tenemos que llamar a estas personas, es que son personas con discapacidad, son personas diferentes, son personas con capacidades diferentes. De hecho hay un modelo en el mundo que se llama modelo de diversidad funcional. Ese modelo lo que dice es que las personas con discapacidad simplemente funcionan de manera diversa, tienen limitaciones y funcionan de manera diversa. Como abogado lamento mucho que incluso nuestra constitución utilice la palabra inválidos, minusválidos, lo cual en algún momento Dios quiera que en futuras constituciones de Colombia se erradique también ese término. En el mundo laboral hay mitos, hay creencias referente a que una persona con discapacidad no puede desvincularse y ahí yo creo que ha sido ese temor también de los empresarios de dar ese paso, de abrir la puerta, ¿qué es lo que usted piensa también como abogado y cuál ha sido la experiencia de Colcafé? Realmente, Paola, existe ese mito, infortunadamente de parte de los empresarios y hablamos desde la experiencia de ocho años, ocho años en los cuales ya hemos tenido que desvincular personas con discapacidad y tenemos la convicción absoluta de que las personas con discapacidad sí son susceptibles de retirarse del trabajo. realmente lo que dice la ley, particularmente el artículo 26 de la ley 361-97 es que usted no puede despedir a alguien del trabajo discriminándolo por el hecho de su discapacidad y por causa de la discapacidad terminarle su relación de trabajo pero realmente cuando tú tomas la decisión con la convicción empresarial de que tienes que incluir las personas en el trabajo y vinculas personas con discapacidad la causa de la contratación y lo que está al momento de la contratación es la discapacidad en consecuencia si en el devenir de la relación laboral hay problemas de desempeño o causas justas para terminar el contrato se terminan y la ley no impide eso infortunadamente existen esos temores también hay que decirlo abiertamente hay fallos judiciales que no han sido muy afortunados los cuales han prevenido a las personas y también yo diría que los medios de comunicación a veces informan muy parcialmente sobre el tema de ciertos fallos judiciales y generan esos temores en los empresarios a raíz de esos fallos judiciales que no siempre son precisamente por razones de desempeño sino por otras razones distintas que se despiden del trabajo y después de comerciales les contaremos de qué se trata el banco de la gente y por qué va a impulsar muchísimo todo el tema emprendedor de secretaria a gerenta la clave, la actitud eso nos lo cuenta Rosalba Montoya de Manpower Group después de comerciales y en nuestra sección se rompe el techo de cristal es para mí un placer presentarles la historia de una mujer que comenzó como secretaria temporal y que hoy es no solamente gerente de una multinacional sino que también es la directora de la región andina de Sudamérica de Manpower Group ella es Rosalba Montoya pues Rosalba bienvenida qué bueno tenerla acá ay gracias Paula yo estoy muy feliz de estar acá y poder compartir mis experiencias con la gente cómo Rosalba Montoya rompe ese techo de cristal cómo logró ascender tan rápidamente y no sólo eso sino incluso que desde el colegio le dijeran es que es el padre Montoya y que luego le dijeran en el trabajo es que es regalada cuéntenos un poquito de esas características y cómo le han servido en la vida para escalar me sirvió para mucho me llamaban el padre Montoya porque yo no permitía que las niñas expresaran mal dijeran malas palabras contaran chistes verdes porque era muy juiciosa inclusive cuando iban a hacer pequeñas fechorías siempre me ponían a mí a cuidar para que cuando viniera la profesora inmediatamente las cosas se iban a colocar muy ordenadamente y hacer lo correcto sigue vigente siempre en las empresas donde he trabajado pues hemos procurado o propiciado ese ambiente de respeto y de verdad que a nosotros nos ha servido muchísimo para crear una verdadera cultura donde la gente se sienta cómoda, tranquila porque es lo básico Mirando algunas de las fotografías usted ha sido una de las pocas mujeres en muchos momentos corporativos, empresariales incluso en algunos momentos en la ANDI cuéntenos un poco esa anécdota y cómo eso le ha servido también para inspirar a otras mujeres a realmente alzar la mano y decir si se puede la inclusión femenina en el ámbito laboral Bueno, Paola, todo empezó cuando en 1976 yo trabajaba en una compañía donde hubo un cambio de gerente y este gerente empezó a hacer a cometer, digamos, actos contra la moral y la ética y yo tomé la decisión de denunciarlo y a partir de ahí pues mi vida cambió porque no solo no me creyeron sino que el gerente en represalia me despidió pero no solo me despidió sino que puso un aviso en primera página del principal periódico de Medellín y eso hizo que mucha gente me llamara a preguntarme que si había robado que si había hecho algo malo y les pude contar de que definitivamente no como yo había creado ese círculo de confianza a través de un buen servicio a mis clientes pues me creyeron y me propusieron poner un negocio muchos me ofrecieron dinero y yo pienso que ahí rompí el techo de cristal porque estaba habiendo un momento muy difícil hacía tres meses me había separado había acabado de perder a mi segundo hijo y además me acababan de echar del empleo entonces tomé la decisión o ese desafío tan grande de montar una empresa Gobernador Luis Pérez con la bienvenida a nuestro programa Negocios en tu Mundo y bueno, ¿qué está pasando con el emprendimiento en Antioquia? ¿Cómo fortalecerlo? Bueno, voy a hacer directo y voy a mencionar tres programas que van a fortalecer mucho el emprendimiento en el departamento de Antioquia el primero es que nos estamos asociando con los empresarios de los contact center con los empresarios de los textiles y con otro tipo de empresarios que quieren descentralizar su producción a los municipios de Antioquia sus empresas a los municipios nosotros estamos capacitando la mano de obra a la gente en los municipios para que haya una mano de obra calificada y podamos realizar ese tipo de actividades en los municipios Interesante, señor Gobernador que nos hable sobre ese proyecto tan espectacular que es el Banco de la Gente nosotros vamos a crear en Antioquia un nuevo banco que se llamará el Banco de la Gente para prestarle a la gente de Medellín a la gente de los municipios y todo el que esté haciendo actividades de emprendimiento lo vamos a apoyar igualmente nosotros queremos asociarnos con los alcaldes para que cada alcalde defina emprendedores en los municipios y nosotros podamos apoyarlos con aportes económicos que los tenemos en diferentes frentes un frente es el tema cultural los hombres y mujeres que se dedican a la cultura también pueden ser empresarios entonces estamos haciendo unos eventos para apoyar las empresas culturales y las empresas comunales hace muy poco participaron 647 pequeñas empresas culturales para nosotros entregar 1200 millones de pesos que ya les fueron entregados en efectivo vamos a hacer lo mismo con las entidades comunitarias vamos a buscar grandes ideas que ellos den grandes ideas donde ellos pongan un pequeño capital nosotros le pongamos el doble o sea que estamos trabajando intensamente para que el dinero público se vuelva productivo y ayude también a que la gente pueda definitivamente resolver su problema de empleo que no siempre hay que esperar que sea una empresa grande el que decida sino que individualmente o en grupos pequeños también podamos resolver los ingresos permanentes que es lo que quiere tener uno cuando busca un empleo y después de comerciales voy a contarles como se juntan en Colombia los centros de innovación investigación y desarrollo en Huaytro la fotografía y la impresión cuál es la tendencia para dónde van ese es el tema que vamos a trabajar con la gente de mercadeo de la firma Rubén Darío Cruz es el director de innovación del CIDET además es el representante por América Latina y el Caribe a la junta directiva de Huaytro bienvenido qué bueno tenerlo acá muchas gracias por la oportunidad muy amable cuéntanos inicialmente qué es esto de Huaytro y por qué es tan importante estar hablando de I más D más I justo en un país como Colombia bueno Huaytro es la asociación mundial de centros de desarrollo tecnológico de innovación es una organización que se fundó en los años 70 por la UNIDO la organización de las Naciones Unidas para el desarrollo tecnológico y es una organización que se fundó para tratar de desarrollar las capacidades de los centros de investigación de los países en desarrollo a partir de programas colaborativos con los países desarrollados entonces para Colombia es una gran oportunidad de mostrarse como un actor emergente en estas actividades de incorporar conocimiento y tecnología al desarrollo tecnológico al desarrollo industrial al desarrollo de calidad de vida desde 1970 viene entonces desarrollándose este trabajo en equipo por esa tecnología por esa innovación ¿cuáles han sido los países pioneros los países que más le han apostado a este tipo de temas? bueno en Huaytro son fundamentales el aporte de países miembros como Alemania con Frankhofer Dinamarca con DTI España con Leitat Holanda con TNO e incluso a partir del trabajo con Huaytro en estos 40 años nuevas economías se han vuelto países emergentes y en Huaytro por ejemplo Malasia un país recientemente industrializado es protagonista con Sirín Berhad que actualmente es la sede del secretariado de Huaytro ¿por qué considera usted que esos han sido los lugares que han sido sedes de esos secretariados? ¿qué es lo que hace que en definitiva esas ciudades y esos países le estén apostando a este tipo de tecnologías a este tipo de temas? Bueno fundamentalmente porque es una receta ya establecida las economías que han logrado desarrollar altos ingresos per cápitas han descubierto que no se puede simplemente competir en la escala mundial con factores de producción es decir que yo tengo la materia prima o la mano de obra competitiva no es solamente con eficiencias con excelencia operacional porque ya eso no es suficiente para competir en una escala mundial entonces los países industrializados y los recientemente industrializados en Huaytro han comprendido que solamente incorporando conocimiento y tecnología ojalá de vanguardia a sus procesos productivos al desarrollo de las comunidades se pueda alcanzar los niveles de prosperidad de desarrollo sostenible que permiten generar la prosperidad que requieren sus ciudadanos ¿quiénes van a ser esas instituciones esas personas que se van a dar cita justo en Huaytro en Colombia? bueno el propósito fundamental del congreso es tratar de que surjan oportunidades de trabajo colaborativo entonces en el congreso en Colombia vamos a tener la oportunidad de tener por un lado los que tienen experiencia generando desarrollo y prosperidad a partir de ciencia y tecnología los centros de desarrollo tecnológico de todo el mundo vamos a tener también actores que facilitan muchos de estos proyectos de Huaytro en los países en desarrollo entonces está banca multilateral vamos a tener entonces al CAFA el Banco de Desarrollo de América Latina representantes del BID del Banco Interamericano de Desarrollo también de agencias de fomento como UNUDI UNESCO van a estar en el país y también en este en este tipo de eventos se dan cita los directores los gerentes de las unidades de desarrollo tecnológico industrial de los departamentos de IMAG de las empresas que están buscando aliados que están buscando experiencias que están buscando mejores prácticas para sus procesos productivos la imagen la fotografía la impresión hacen parte del día a día de nuestras compañías inclusive en áreas como mercadeo pues son supremamente importantes para imprimir brochure elementos publicitarios si usted es una empresa arquitectura pues sencillamente va a imprimir seguramente planos hemos invitado a Lisset Muñoz del área de mercadeo de Canon para que nos cuente qué está pasando en el mundo de la fotografía y de la impresión y pues ella es experta como representante del área de mercadeo de Canon bienvenida a Lisset a nuestro programa de negocios muchas gracias por tener como tú dices la tendencia está cambiando bastante últimamente primero antiguamente veíamos que mucha gente imprimía sus fotografías la ponían en sus álbums fotográficos y ya la era digital había tomado control de eso entonces ya la gente con el miedo que por el medio ambiente no querían tomar fotografías ya y lo guardaban todo en sus tabletas celulares y cámaras entonces lo que hoy estamos tratando de decir que la tendencia está cambiando aún más estamos dudando que la calidad de imagen no se quede en una tableta o un celular estamos diciendo imprima no den miedo porque ahora la tendencia los fabricantes están haciendo ya los cartuchos y tintas que sean amigables con el medio ambiente para que puedan imprimir sus recuerdos más atesorados y en el tema del papel en el que se imprime ¿qué podemos decir? de todo un poquito hay de todo tipo de papeles de 4 x 6 pulgadas hasta el formato sancho que puedes imprimir de todo desde recuerdos familia hasta galerías pero ahí estamos hablando de papeles que también sean amigables con el medio ambiente o claro que sí todos son amigables todos los fabricantes están muy conscientes de eso y están fabricando de todo tipo de papel que sea totalmente de acuerdo al medio ambiente ¿y cuáles son las áreas por ejemplo de las compañías que más demandan impresión? ¿de esos estudios que ustedes hacen ¿qué han encontrado al interior de las empresas? pues hemos encontrado de todo desde estudiantes que están estudiando la fotografía hasta profesionales hasta también diseñadores gráficos todos buscando esa calidad de imagen impresa bueno hoy en día el tema de los pixeles porque uno ve que cada vez hay mejores cámaras con una mayor resolución con nuevas prestaciones o sea nuevas funcionalidades ¿qué está pasando ahí en el tema de cámaras? ha ampliado bastante especialmente con las cámaras ahora vemos que están avanzando bastante en el medio del zoom se ven unos detalles espectaculares al momento que toma la fotografía hasta el momento de impresión se puede ver esos detalles tan mínimos que no se podía capturar antes y para despedir nuestra emisión de hoy de negocios en tu mundo la invitación para que nos sigan en nuestra cuenta de youtube negocios en tm donde van a encontrar más de 2000 videos con información interesante para el mundo de los negocios en facebook nos encuentran como negocios en tm ahí estamos permanentemente haciendo transmisiones a través de facebook live y también los invitamos a seguirnos en las cuentas de twitter arroba negocios en tm y en las personales arroba paola rueda lópez y arroba juan carlos ye este es negocios en tu mundo media hora para aprender y disfrutar del mundo empresarial con juan carlos ye y paola rueda lópez creo que el problema es que hoy en día si se quiere inventar el futuro usted no debe mirar las cifras del pasado la mayoría de las personas de las empresas utilizan los grandes datos el big data del pasado para predecir el futuro y ese es un problema porque terminan con las mismas soluciones que todos los demás porque todo el mundo tiene acceso a los mismos números a los mismos datos por eso de lo que hablo en mi nuevo libro es cómo se debe vivir observar y relacionarse con los consumidores para obtener pequeños datos en mi nuevo libro en mi nuevo libro de la Ciencia